¿Voy en la lancha o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que irse de aquí Yo tengo asalto eh, voy a ponerlo Yo le he dado a un helicotter ahí, yo le estaba muerto Ya, pero ya, mira Hay que ponerse aquí Aquí a toda la casa, o aquí Voy Ya, ha matado, ha matado el compañero, lo ha matado al tío Está rico, ya está, está rico Madre mía, está rompiendo Estaba detrás, estaba ahí detrás Estaba detrás tuya, Joaquín el tío ¿Dónde? Ahí está a tu lado, pero está ahí Voy, voy Había una fenda ahí, Pérez, ahí dentro de la casa, a ver Llevo cuatro botiquines Yo llevo dos ¿Está lejos esto? Voy a poner Llevo otro salto Ese era, Pérez Ese era, sí Un salto O sea, los botanones Los botanones, los botanones Que vienen los botanones Para el barrio de lado del agua, ¿no? Tío, tío, aquí hay rogi Hay gente de ahí Madre mía, tía, saca algo grande Están ahí arriba, eh, los palos Pero después los palos malos, no lo ve tanto Cuida el primi El yo que he gastado otro ahora mismo Está aquí, está aquí, está aquí Toma, en el pecho Toma, disculpe Ya había ahí el escudo ¿Quieres un botiquín? Toma los ahí Aquí delante hay los de cofre Y delante de mí ¿Está bañada ya? ¿Está bañada ya? ¿No tiene escudito? Sí, tengo, ahí, mira aquí hay ¿Puedes llevártelo? Te he dicho que ese hombre está, colega, que está muriendo ¿Está muriendo? Viene ahí, viene ahí Por pelo, ¿no? Voy a dar un botiquín ¿Está un cerro? ¿Está un cerro ahí conmigo? ¿Está un cerro ahí conmigo? ¿Está un cerro ahí conmigo? ¿Está bajado? ¿Está bajado? ¿Cuánto? Ah, bueno Vale, esperarse que lo estoy viendo y no me ven No, no le quité eso Que lo tenía a tiro Hostia, pero le lo tenía a tiro Estaba de rodillas Toma, le he dado otra vez Toma, toma, toma Y este lo ha reventado ¿Cómo damos? Habrón, lo iba a matar Que lo tenía a tiro Había dos, sí En el tejado, en el tejado En el tejado de la caza Ahí Con el premio, con el premio está Está curando, perico Tienes para curarte tú, ¿no? Tengo... Pero no tienes vida para curarte No Toma, 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 toma Toma El botiquín, ¿no? Ahí Aquí hay una hoguera también Vale La hoguera ahora me la pongo yo para mí Aquí hay otro botiquín Y aquí hay otro botiquín Y aquí hay otro botiquín Marcado Vamos a cargar Y aquí hay es plan Los planes niveles de eco Sí, vamos a echárnoslo Tú también Ahí donde tú vas, ¿no? ensen Vamos 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 Ahí ¡Pshuuum! Tienes visto de que por ahí también hay, ¿eh? Por aquí, por ahí Pues quedan cuatro, no me ha cortado cuatro Creo que son dos y dos Mata uno, ¿no? ¿A dónde? ¿Primi, dónde lo has matado? S-Primi, ¿andere han matado? ¿Pero dónde lo has matado, tío? No, no, que no, tío ¿Cómo que no? ¿Lo has matado tú? ¡LoLo ha matado! Pero uno mato, ¿esto dispara con el francotirador? ¡Ey, ahí! ¡Dip para allí! Yo he visto que lo has matado uno ¡Hay dos mato, ya! Vale, el otro está disparando desde por aquí Desde por aquí, este lado Yo por ese Toma, toma Ostia, dice que la he peinado yo Que estaba apuntando uno de ustedes L'ha hecho poco Ostia Toma Y la partida a ganar A ver Vamos a guardar vídeo